hola cómo están bienvenidos a otro vídeo blog más aquí nosotros ya estamos recibiendo el otoño y bueno preparándonos para el invierno ya les había comentado en otros vídeos que aquí en las casas turcas se acostumbra a poner alfombras o tapetes por todo el hogar y la verdad es que yo lo veo muy conveniente en temporada de invierno porque como ustedes saben bueno ya les había comentado pero bueno les comento que aquí uno entra sin zapatos a los hogares deja los zapatos en la parte de afuera aunque puedes andar con pantuflas o unas chanclitas en el hogar a veces uno pues se levanta descalzo rápido y pues qué mejor que te levantes y pues pises sobre la alfombra porque aquí en bursa hace bastante frío el año pasado estuvimos a 3 grados centígrados un grado centígrado aquí en la ciudad de bursa donde yo estoy viviendo nieva entonces pues hace bastante frío por ese motivo el año pasado no cayó tanta nieve pero ha habido años en los que si cae bastante nieve por cierto si van a venir de vacaciones véngase bien abrigadas en esta temporada ya sea que vengan a estambul o bursa hace bastante frío el frío de aquí calan los huesos así que véngase preparadas o preparados por otro lado les quería comentar que vinieron mis suegros el día de ayer tuvimos visitas si ustedes siguen han seguido mis blogs han visto que casi siempre nosotros somos los que vamos y visitamos a nuestros suegros a mis suegros perdón y ellos muy rara vez vienen para acá para para la casa para la ciudad pero bueno me tocó que vinieran el día de ayer entonces preparé un platillo mexicano se puede decir quizás en otros países también lo acostumbren a preparar es picadillo de res cada quien tiene es cada país tiene su estilo supongo pero bueno aquí en méxico en méxico lo preparamos es zanahoria picadita en cuadritos papa lleva chícharo pero yo no le puse chícharo y pues es una salsa de tomate lleva tomate cebolla ajo y yo le eche un chile de árbol para que picara un poquito y sintieran un poquito el sabor mexicano no mis suegros porque es muy rara vez ellos prueban mis platillos entonces yo quería que sintieran un poquito ese sabor diferente y bueno tengo que decir también que los turcos y lo digo y me da risa porque me ha tocado ver que cuando prueban algo nuevo algo desconocido para ellos lo huelen primero y van de poquito a poquito o sea no le entran de lleno mi esposo si ustedes han visto nuestros vídeos pasados se han dado cuenta que cuando él ha probado cosas nuevas le entra de lleno pero me ha tocado ver otros familiares de él que no muy como les diré con dudas pues van con ciertas dudas a probar las cosas y yo tenía como un poquito de quería saber no quería saber cómo iban a mis suegros a ver el platillo si se lo iban a comer si ahí medio lo iban a aplicar un poquito pero bueno el chiste es que me fue muy bien se comieron todo hice una cazuela grande se terminaron todo hasta se sirvieron doble plato entonces les encantó lo bueno me fue bien casi ellos no han probado mis comidas porque como les digo siempre somos nosotros los que vamos pero bueno prueba superada mi esposo el día de ayer tomó vídeo porque yo andaba ocupada atendiéndolos y también mi suegra siempre que viene para acá ella nunca viene con las manos vacías me trajo bastantes cosas de su de su milpa o huerto como como lo conozcan y pues son todas cosas orgánicas me trajo chiles papas por ahí les tomé vídeo les tomo vídeo a mi esposo y yo andaba ocupada entonces olvidé tomarle vídeo al platillo y bueno así tratamos de compartirles un poquito y bueno espero que les guste miren ya nos trajeron los tapetes que mandamos a lavar ahí anda mi esposo hola 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 este tapete va a estar aquí en la habitación que le estamos preparando a mi mamá este tapete a la turca miren así quedó el tapete estilo turco y estos son para los pasillos son los que tenemos aquí en el cuarto y bueno así estamos preparando la llegada del otoño invierno espero que hayan quedado bien limpiecitos y miren pues al parecer quedaron bien limpiecitos hasta huelen bonito le pusieron perfumito y así quedaron miren como les digo aquí casi casi todo tiene tapete bueno así quedó ese también quedó súper limpio aprovechando que vinieron a lavar los tapetes mandé a lavar estas tres cobijas estas son colchas y esta es una cobija esta lleva arriba la sábana que la cubre y esta pues nos también la pueden poner le puedo poner sábanas si quiero arriba porque aquí se usan unas sábanas como fundas para las cobijas y colchas colchonetas así así es que pues ya quedó estamos esperando el otoño invierno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Andamos aquí en una tienda donde venden todo para el hogar y miren vamos subiendo en las escaleras y lo que se me hace curioso es que mientras subimos y vamos bien relax ponen aquí pues cosas no en promoción entonces uno va viendo aquí miren bien relax te recargas vamos aquí y vas viendo lo que tiene en promoción se me hizo muy curioso aquí vamos viendo las ofertas miren en medio de la escalera y agarramos una oferta un silicón y agarramos un chile con forma de flor de rosa aquí está mi suegra está preparando ensalada ensalada estilo lo turco vean la habilidad para usar el cuchillo y cortar los tomates tiene betabel cebolla tomate limon sí más chile con paciente sí, pan con paciente y chile con betabel ¿qué tal? ¡cime! ¡ ¡Gracias! Ensalada estilo turco con betabel, cebolla, tomate, limón, aceite de oliva y sal. Estilo turco, mi suegra lo está preparando. Esto es un brata de su nombre, así de bien. Vamos a ponerlo en la mesa y vean todo lo que me trajo mi suegra. Papas, potates en turco, chilpa, suje, vainitas y tomates del huerto. Vamos a empezar a servir la mesa. Ahí está mi suegro, al fondo. Está viendo su celular. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Suscríbete! Casi, ¿no? Añad. ¿Señor de comer? Voy a preparar una sopa con yogur. Tocque. Cajok. Cajok. Y llevar pepino, yogur y ajo. Ajo, no, samsac, ajo en tuco. Salt, samsac, ajo. Salah, manu, setzinhos, emum, frecuencia e se más ouvidos, necce. Mojana ajaran! Sobe-pra, si, ajo en tuco. Sobe-papá, toi-rabaja. Sobe-papá, bebe-papá. Sobe-papá, toi-rabaja. de y 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